Pelito, contrólate, hay que hacer video, caray. Hey, gente bonita, que tal sean ustedes bienvenides a este canal. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y hoy les traigo un video cortito, porque este es un video colaboración, o sea, les traigo algo que hice para alguien más, pero que lo dejo aquí en mi canal, porque no quiero que se pierda nunca. Y para rematar es un video raro porque es una colaboración que hice en escrito pero que se las voy a literal leer. Me explico una gran amiga y amiga de la familia. Bárbara Anderson está lanzando un medio muy bonito aquí en México que se llama La Lista. De hecho, el medio tiene alianzas con The Guardian, que es este medio internacional que tiene sus historias y otras alianzas. Y en fin, entre muchas cosas me da mucha risa que la lista se llame La Lista, porque Bárbara Anderson es una persona muy lista, bromas de lado. Bárbara me pidió que escribiera un poquito acerca de cosas que van a pasar en el futuro. Ella quería levantar un artículo donde se hablara bien acerca del 2021 y que le di yo cosas no tan bonitas acerca del futuro, pero decidí escribir para dejar en un lugar una cosa que traigo muy trabajada en roja y que seguramente ustedes han escuchado antes o me han visto tuitear del tema, pero en alas de tomar esta energía de aprendamos del 2020 para que el 2021 no nos duela tanto. Dejé en papel un análisis acerca de cómo podemos tomar esta como duda que aprendimos a tener en el 2020 de lo que se escribió y publicado en las redes sociales. O sea, hoy en día ya nos queda más que claro que las noticias falsas sí existen y que la gente sí miente y que sí hay bots. Y con esa duda, entonces ahora siento yo que tenemos más herramientas en el corazón para trabajar esto de la lectura crítica. Motivo por el cual entonces le dediqué un poquito de tinta y papel, por así decir, a hablar acerca de la ley Pastrana Stanley. Una cosa que hemos visto que sucede mucho en los medios, pero que quiero tratar de explicárselas a ustedes. Y el artículo va así. Nunca he visto o manejado una vacuna COVID, pero si me queda claro que no traen microchips por dentro. Me creen? Miren, hay algo en común entre la gente que piensa que la tierra es plana y la gente que se opone al uso de las vacunas. También ese algo en común lo comparten con las personas que niegan el holocausto y con aquellos y aquellas que creen que las mujeres transgénero somos parte de un plan macabro para eliminar a la población. Ya saben, todas estas personas que redactan sus publicaciones en redes desde lo que podría ser una aparente demencia y qué es lo que les une que estas personas todes? Bueno, por lo menos a su creer se sienten profundamente escépticas. Mejor dicho, si son personas que están pensando o sea que están en su juicio cuando están publicando cosas en redes sociales, el tema no es demencia, es algo más cercano al corazón. Y entonces si son personas racionales Ophelia, cómo puede ser que alguien caiga en tal nivel de desinformación? Porque las cosas que dicen son cosas raras que es verdad. Si se puede analizar el lenguaje o las palabras o las cosas que dicen para estas personas, el mundo aparentemente les mintió. Hay un sistema que parece que existe para sostener miles de maquinaciones que vienen por parte de los poderes y bajo esta realidad. Entonces, pues por supuesto que pueden suceder cosas como esa vez cuando la NASA obligó a modificar las ventanas de los aviones para que desde los vuelos comerciales se pueda ver una tierra que es moderadamente curva, no más porque quieren escondernos de la realidad que el planeta es plano, pero no nos podemos enterar, por eso hay que modificar las ventanas. Ok, nomás déjeme procesar eso un poquito de observar a estas personas. Y vaya que lo he hecho, he aprendido un sinfín de cosas y la primera es que la gente conspiranoica no se cree gente incrédula, o sea, en su cabeza, dentro de su marco operativo no fueron personas que se creyeron cualquier historia. Más bien siento yo son personas que cayeron víctimas de una pequeña vulnerabilidad operativa, un hack en el cómo funciona la psique humana. Y para entenderlo es como tantas cosas en psicología, hay que fijarse no en lo que dicen las personas escépticas, sino en lo que hacen. Me explico para su propio bien de estas personas y según ellos y ellas, afortunadamente las personas tierra planistas, las personas antivacunas, las personas anticovidistas ya ellos y ellas lograron ver la verdad, verdadera de entre todas las verdades que hay. Encontraron lo que sí es y el tema es que su reacción consecuente es hacer algo que de hecho yo considero muy sano y lógico. Es más, hasta lo recomiendo con todo mi corazón estas personas con toda todita su información de lo que acaban de encontrar o lo que acaban de aprender proceden a cuestionar la autoridad. Pero lo importante aquí es observar no el cuestionamiento, sino el cómo ejecutan ese cuestionamiento, porque pues como bien sabemos a la gente escéptica, les encanta dirigirse con quienes tengan ahí al lado para que a todo volumen y con máxima urgencia nos puedan entonces contar de sus historias y notificar de sus descubrimientos y hacernos atar los cabos que nadie ha podido atar menos ellos y ellas. Y el tema aquí es que muchas veces lo hacen al grito de alarma y precaución. Ojo a eso. Quieren que como ellos y ellas aprendamos a dudar de la realidad, que de nuevo es un consejo generalmente sano. Pero el tema aquí es que perdón, o sea como una persona que cree que la tecnología 5G es el vector de la propagación del COVID es quien me va a decir a mí que yo debo de observar con más cuidado todo aquello de lo que me rodee. Digo de entrada y con tan poquitas antenas 5G en el país me hace mucho más sentido que el virus se propague por medio de las bocinas de los caminos del fierro viejo. Pero divago les prometí a ustedes una explicación de la conspiranoia y ahí les va. Volvamos a esta observación de cómo es que esta gente altamente conspiranoica siempre busca más o menos dos cosas y es una búsqueda que hacen consciente o inconscientemente. Pero pues lo primero es que evidentemente que les creamos, les desespera mucho cuando tú les dices no sé, la verdad es que no sé. Y segundo, no solo es suficiente con que les des escucha y que entonces sientes como que sus ideas y sus pensares en algún lugar donde puedas luego analizarlo, sino que por lo general quieren que reacciones casi que inmediatamente. Ojalá en una de esas no solo reacciones con alarma acerca de lo que te acaban de decir, sino que también sería espectacular para estas personas que tú te tomes el tiempo de volver a compartir su teoría de la conspiración y de nuevo teniendo la mente muy abierta que tenga la razón. La duda picosa aquí, lo filosófico recae en la validación de la verdad de estas personas, ya que al abrir espacio de dudas sobre su verdad, entonces mi verdad también entra en duda. Mejor dicho, si yo no más no me quiero comer ese cuento de la modificación del ADN por parte del chip en la vacuna, como sé con certeza que mi verdad, la de Ophelia es la verdad verdadera, cosa que normalmente expresamos con un como quieren que me crea sus cuentos, que además de solo leerlos se siente que no son verdad. Y es que ahí está. Se siente parte de los procesos de lo que generan la verdad. Incluyen un factor de se siente. Ojo, no estoy diciendo que toda la verdad sea un sentimiento, solamente que hay algo ahí dentro de nuestro creer que no puede ser enteramente racional. Y esto es súper, súper complejo de desenredar y evidentemente no es algo que quiera hacer ahorita. Solamente les quiero decir que filosóficamente hablando nos podemos divertir mucho solo con ese punto, pero por este mismo motivo es que la pregunta de las verdades verdaderas nunca se va a poder responder por medio de vías algorítmicas. En un mundo hecho de matices, nunca se va a poder definir qué es la verdad con precisión global. No hay una regla. Me explico mejor dicho. Nunca Facebook o Twitter o WhatsApp o cualquiera va a poder detectar noticias falsas usando tecnología y automatización de modos que sean consistentemente precisos, cosa que me parece una realidad horrible, compleja y tantito devastadora en la era de la síntesis de medios. Ahora, pensando en el 2021, es que aclaro que el 2020 fue un año de aprendizajes y si hay una cosa que me quita el sueño es el haber presenciado lo poderosa que es la desinformación masiva en la era digital. De paso, lo perverso sus métodos, lo vulnerables que somos a caer en todos los trucos de propagación que emplean estas herramientas de la desinformación. La infodemia está muy presente. Piensen en esto. Las paparruchas, las fake news existen meramente porque nosotres las damos a conocer. Si nadie las compartiera o por su propia cuenta, serían solamente un triste post escrito en un triste perfil de Facebook administrado por un triste bot. Pero, 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 pero a ver, a ver, a ver, que no es un tema de las paparruchas ni de las noticias en sí, es el algoritmo de las redes que se encargan de que le llegue a todo el mundo el mensaje. Y pues en algunos casos sí, pero no necesariamente bien se sabe en informática que el sistema computacional más seguro es bien inseguro. Si la persona frente a la pantalla no está pensando una cosa famosamente conocida como el error de capa 8 y en esto de las noticias falsas mismo aplica. Qué poco que estamos pensando, sobre todo a la hora de compartir tan presente es el hecho que no leemos los artículos, sino los encabezados de los artículos que Twitter este año implementó en su plataforma un sistema que automáticamente detecta que no has leído el artículo y te recomienda amablemente ir a visitar la página antes de compartir. Del otro lado, Facebook implementó un sistema para demarcar muy visiblemente los medios estatales, los medios de alto asesgo político y medios que evidentemente no están ahí para informar que entre muchas cosas que se están haciendo son medidas que es por supuesto que se pueden ignorar con toda la facilidad del mundo. Es bien triste. Y mientras tanto, la desinformación obviamente sigue avanzando. Ok, rápido, sin buscar, sin googlear, nada más respóndanme esto. Cuántas vacunas han llegado a México o se planea que lleguen? Cuántos contagios tuvo México en los últimos dos meses muertos? Ok. De qué tema trató la mañanera de hace dos días sin buscarlo? Y ok. Y la mañanera de hace una semana de que hablaron? Qué fue lo que sucedió con Lady 100 pesos? Puedo seguir? Y miren, está bien no saber como que también a veces cuando consumimos las noticias, estamos en el aquí y el ahora. Y en el caso que sí sepan, nomás les invito a verificar sus datos contra medios referenciados por Google, por lo menos dos medios. Y lo digo porque puede que ustedes hayan extraído alguna información de esas noticias, pero los medios hayan publicado otra cosa. Y es que así es como opera la infodemia. Como que nunca sabemos bien bien si algo es tal cual lo leímos. Y es un tema que de nuevo no se puede solucionar solo con herramientas algorítmicas en un mundo donde la gente prefiere consultar sus dudas en Twitter antes de hacer uso de Google. Cómo nos vamos a informar hacia el futuro? Esto importa mucho, pero para desenredar este hilo y de tanto observar los medios de comunicación. Entonces ahora sí les quiero compartir una conclusión, algo a lo que llegué, una cosa que para mi corazón nerd y observacional considero como tan poderosa que se las dejo a ustedes como una nueva ley de si ya se es innecesariamente grandioso y obviamente nadie la va a recordar una semana, pero déjeme soñar una hora, sobre todo porque si bien es una observación que tengo desde hace muchos años, para mi terror yo la vi consistentemente comprobada durante la pandemia y va así enunciado primero de la ley. Los medios de comunicación van a responder primero a sus necesidades internas como negocio antes que las necesidades que le hablen al bien de él o la lectora. Digo que hace un poquito de sentido, el medio tiene que sobrevivir, pero entonces vamos al enunciado. Segundo, los medios de comunicación al vivir de sus anunciantes y solo de sus anunciantes son súbditos del número grosso de visitantes que lleguen a sus espacios, no de la calidad de los y las visitantes, ni de la calidad de los artículos que están publicando. Esto sí lo considero una muy triste realidad. Antes no era así, créanlo o no, pero por ende y obviamente algo que tienen que hacer para sobrevivir los medios de comunicación y sobre todo los medios digitales de comunicación necesitan forzosamente ensalzar sus mecanismos de adquisición de clics. Así esta práctica sea a detrimento del bien del o de la lectora. O sea, el clickbait no es por lujo, es una necesidad. Y entonces con ustedes aquí les dejo la ley Pastrana Stanley, que quiero llamar así por lo sucedido alrededor de las historias de Paco Stanley y ya me van a entender con esa. Y esta ley de las realidades mediáticas dice así. Sabes qué tan jodida está la cosa por la que estás pasando? Según cuánto los medios de comunicación cubran noticias de ovnis, hombres lobo, chupacabras, hackers con secretos del gobierno, universos paralelos, meteoritos con potencial de extinción, señales sorpresivas de aliens, insectos, asesinos, secretos de la NASA, conjunciones estelares y cualquier otra noticia de este estilo, más que no estén cubriendo la cosa que está sucediendo. Se han dado cuenta que eso fue lo que sucedió durante toda la pandemia. Y ahora les pregunto cuántas de estas noticias leyeron ahorita en estos últimos meses? Pero pues si Ophelia, por supuesto que existe la prensa amarillista desde hace mucho tiempo, es un poquito más precisa. Y si es verdad, una ley así es completamente inútil si no tienen ningún poder de predicción o por lo menos si no explican nada. Entonces ahora apliquemos un poquito estos conceptos. Por qué funciona la ley Pastrana Stanley? Porque aunque yo sé que es muy evidente, no es accidental que los medios de comunicación prefieran cubrir el meteorito sorpresa antes que cubrir factualmente cualquier evento o situación que esté sucediendo, sobre todo en un mundo que tiene intereses, pero dejando sesgo político de lado, que es todo un reto. Las notas de los meteoritos chupacabras garantizan no solo que se generen más clics, sino ojo y eso es lo más importante. También garantizan que la gente quiera compartir estos artículos por cuál es la explicación detrás del morbo que generan estas noticias. Por qué nos atrae tanto la prensa amarillista? Rasquemos un poquito más a fondo, demos una lectura tantito más crítica y tratemos de entender qué es lo que pasa detrás de esto. Y es que el truco está en la redacción de las notas, ya que si redactarán estas piezas alrededor de la información, otra historia sería. Pero lo que hacen es que desde su mera premisa nos cuentan esta historia del ovni lobo del gobierno de tal modo que nos asuste o que nos busque asustar, no que nos informe, sino que nos asuste bien. El chupacabras no es el chupacabras, es un animal que se concibió en tal sector de tal lugar del mundo y a lo mejor su pelaje puede ser muy bueno para derivar material que nos pueda dar algo que tenga uso en la industria de la farmacéutica, pero no nos dicen bien el chupacabras y viene por ti y entonces no nos están informando, nos están asustando. ¿Se acuerdan eso que les decía que se siente y no se siente la verdad? Ahí está. Apelan a los sentimientos, lo cual entonces me trae a esta pequeña técnica por ahora infalible para identificarse una noticia es falsa, sea lo que sea, no necesariamente tiene que ser el ovni que trae los insectos asesinos o algo así. Aplicando la ley Pastrana Stanley, les invito a que siempre que lean una nota que puede ser medianamente escandalosa, apliquemos este pensar. Si la nota está estructurada de tal manera que me haga sentir que la debo de compartir, entonces esta noticia es muy probablemente falsa o de perdiz. No necesariamente tiene que ser una noticia falsa, pero sí que amerita una dosis de sana paranoia. ¿Por qué dices eso, Ofelia? Pues es que si vieron dónde está la salsa secreta, las noticias falsas siempre son las que apelan primariamente a los sentimientos y no a la información y son doblemente falsas. Se apelan a esos sentimientos que por razones del orden psicológico nos van a invitar a quererla compartir que nomás para precisar los sentimientos en particular que nos invitan a querer compartir las cosas son estos del miedo y aquellos que nos causan risa por. Bueno, eso es otro tema, pero no es por dejarlo aquí mencionado. Es ha pasado que ven a alguien que se está riendo y lo primero que le dicen es que, que, que fue? Dime, cuéntame qué es lo que te da risa. Comparte, comparte. Exacto. Nuestro cerebro está programado para querer compartir las cosas que nos dan risa y por eso el instinto de la supervivencia de nuestro cerebro también está programado para que queramos compartir las cosas que asustan, que dan miedo o que alertan a la gente. No por nada en las redes sociales, que son los templos del compartir, abundan los memes y las cosas que nos dan risa y las noticias alarmantes. Y entonces qué es lo que está pasando con Pati Navidad o Miguel Bosé? Bueno, cuando se trata de famosos que no son muy relevantes, siempre hay que dudar que sea un esfuerzo de querer estar frente a la cámara. Pero cuando se trata de la tía conspiranoica que en WhatsApp no se calla acerca de la vacuna del COVID, la maquinaria detrás, la vulnerabilidad, pues que les decía antes, el hack es bien simple. Así como nos pasa que poco recordamos eventos, pero sí recordamos cómo esto nos hicieron sentir. Por ahí va la cosa. La idea es hacer que la gente opere desde lo sentimental y no desde lo racional. Por supuesto que si existen mecanismos para abusar de los sentimientos de la gente o de la incredulidad de la gente, alguien iba a abusar de esto. Hey, ¿quieren ser comunicadores memorables? Hagan que la gente sienta cosas con lo que ustedes escriben. Pero volviendo a de lo que les estoy presentando acá, ojo ahí con los medios que no busquen comunicar desde la información, sino que busquen hacernos sentir la información. Me explico con eso? Espero que sí. Oye, Ophelia y la gente conspiranoica. Bueno, ya que la dinámica de la conspiranoia también le habla a los sentimientos, acá también podemos aplicar la ley Pastrana Stanley, porque si se fijan, las personas conspiranoicas suelen compartir datos que apenititititas colindan con la realidad. Pero más que pedirnos que les ayudemos a validar los datos o que les ayudemos a investigar más, lo que les suele importar es que entremos en alarma y en asombro con las noticias que nos están compartiendo y ahí se asoma el problema de nuevo. Nos están poniendo los sentimientos antes que la información. Para los medios de comunicación es bien clarita la cosa. Esta estrategia obviamente les genera extra promoción o clics y o por consecuencia ingresos en anuncios, porque tú te encargas de que sus notas lleguen lejos sin que ellos se esfuercen por decirte y comparte esta nota. Solamente te asustamos para que tú vayas y corras y la quieras compartir. Pero para la gente conspiranoica, la recompensa es mucho más compleja de desmontar, porque al parecer y esto estoy hablando de esta psicología profunda que hay detrás de todos estos procesos, las dinámicas de las conspiranoias le generan a él o la emisora del mensaje un muy perverso sentir de control por su misión emocional contigo. Ya sé si estaba encargado, pero es que en estas dinámicas esta gente se va a comunicar con nosotros de tal modo que nos van a decir las cosas muy amablemente. Cuídate amiga, me preocupo por ti y por eso te lo digo. Pero la verdad es que lo que estás buscando es un te asusté y logré cambiar tu comportamiento y ahora yo domino tus sentimientos de un modo u otro. Esto suele ser un proceso inconsciente, pero ahí está. Y ojo, no les estoy diciendo que ahora no compartan nada y que tengan que dudar de todas las noticias y que las cosas que nos den miedo sean solo miedos internos. No, pero a la hora de decidir si una noticia que estemos leyendo en redes es falsa o no vaya como ayuda al aprender a ver qué es lo que motiva a la persona que publica esa información y luego sobre el cómo está redactada la noticia. También vaya como ayuda a aprender acerca de los mecanismos de cómo es que nos piden que se comparta la nota. Y lo digo porque los medios de vieja escuela tenían como misión informarnos. Los medios de nueva escuela no solo nos da la noticia, sino que luego nos dicen cómo nos deberíamos de sentir alrededor de la noticia. Por esto es que los shows de comedia de noticias son tan populares, porque no solo nos informan crearlo o no, sino que también nos están diciendo esto que les acabo de decir es bueno o es malo. Y de nuevo, a veces es inconsciente, a veces es a modos muy conscientes. Les dejo con esto. Si en los medios que consumimos los sentimientos están al mando y la verdad es pasajera y nuestra reacción luego de leerlo es tengo que compartir esto. Ahí es donde hay que dudar y a lo mejor este fino momento de racionalidad es lo que le va a poder poner un alto al fin a la gente altamente conspiranoica a los Miguel Bosés y a las patinavidas del mundo y todo el daño que genera toda la desinformación que propagan estas personas. Pero bueno, me creen. Gracias, gente bonita. Un pequeño artículo que justo dejé en escrito para la lista. Lo pueden leer si quieren, se lo pueden compartir a sus tíos, primos, abuelos o pueden no más compartir este video también, pero se los dejo de regalo. Tengan un feliz año nuevo, que este es el primer video del año y quiero nomás decirles que les extraño un chingo y gracias por venir. Nos vemos en el próximo Roja en vivo la próxima semana. ¡Muah! 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 Gracias por ver el video.